Fernando Torres, director de Defensa Civil, brindó un panorama sobre las consecuencias de las lluvias de este fin de semana. El tema climático en Tucumán es propio de estas características. Todavía diciembre, podemos decir que en general, salvo casos puntuales donde ha impactado tormenta con vientos muy importantes, que sobre todo en los últimos fines de semana fue en zonas de sierra y de alta montaña, con lo cual no ha impactado directamente a la comunidad, sí ha traído como consecuencia un crecimiento de caudal y escurrimiento que ha dañado todo esto. En realidad, si uno va en general a toda la provincia, no ha sido muy dispar. Hay sectores como la zona de La Cocha, que ha llovido mucho y afectó a alguna población, sobre todo, como digo, lluvia en la zona serrana. También en Tafir del Valle, en la zona de Cerro Muñoz, también impactó, produjo un crecimiento importante en algunos arroyos y como consecuencia afectó a algunas viviendas. Pero ha estado dentro de todo, los daños no han sido generalizados y han sido controlados desde las jurisdicciones locales. Por supuesto, nosotros lo seguimos en tiempo real prácticamente, sobre todo para saber esta situación y ver los requerimientos que pueden tener municipios o comunas a la provincia a través del Comité de Emergencias de la Provincia.